Y bueno, ya estamos con la cantante y compositora Maya Castro, que en los próximos 10 y 11 de agosto va a estar presentando nuevas canciones y grabando nuevo disco en la sala Tractatus. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy en Después Vemos. Bien, también, después vemos. Se graba en dos días por si la macanean en un tema en uno, después toman en el otro. Exactamente. No la vamos a macanear en ninguno de los dos días. Las van a clavar todas. Sí, obviamente, porque para eso venimos ensayando hace meses. Pero sí está bueno tener como un respaldo y además porque la sala no es demasiado grande, entonces para darle la posibilidad a la gente que nos vaya a ver. Ustedes con esa banda hermosa están convocando mucho lo que pasa. Impresionante. Pero yo pensaba cuando vi que se graban dos días, digo, las clavan siempre en el ángulo, porque no graban en uno, porque después se van a devanar los esos a ver cuál estaba mejor, si la del viernes o la del sábado, y les va a llevar mucho tiempo. Ojalá que pase eso, en realidad. Ahí está. Sería lo ideal. Pero bueno, siempre pasan cosas y siempre hay mejores días. Veremos qué es lo que dice la mayoría, ¿no? Porque eso también, capaz que el bajista dice, no, para mí el viernes estuvo buenísimo, y yo digo, no, el sábado estuvo buenísimo, y bueno. Pero sos democrática en eso. Claro. ¿Yo? Sí. No. Ah. No, como me vendiste una asamblea, dije, ta. No, escucho las opiniones y voy a chequear lo que me dicen. Pero seguramente tenga razón yo. Pero, por ejemplo, a la hora de mezclar ese disco, ¿no? Estás vos sola con el ingeniero de sonido y nada más. Entonces, en realidad, vamos a hacer una, como una, el proceso que vamos a seguir es, el domingo mismo, el sonidista va a ser como una premezcla para que escuchemos las canciones nada más, y para que podamos elegir qué es lo mejor de cada día, qué canción está mejor qué día. Ese es el proceso que vamos a seguir. Y después, si hay alguna cosita para corregir, se corregirá, y se edita, y después se mezcla, y después se masteriza, y después sale el disco. Y hablando de esto, perdón, pero me entusiasmé con el tema, Campo. Hablando de esto de tener dos días por el colchón, porque siempre pasan cosas, decís, ¿qué es lo más feo, espantoso que te ha pasado en un escenario? ¿Un accidente, un error, un...? ¡Pah! Es difícil eso. Ningún error. No, sí, cómo no. Bueno, olvido de letras me ha pasado muchas veces. ¿Y tarareamos o...? Y no, tengo como un mecanismo que es rarísimo, que es que sustituyo la palabra que me olvidé por un sinónimo de esa palabra. Y que tiene que tener la métrica de la palabra, más o menos. A veces tiene la métrica, a veces no. Eso me ha pasado muchas veces. Pero, claro, es algo como tan rápido que la gente ni se entera. Me doy cuenta yo, o alguno de los músicos y está muy atento, o una persona que venía cantando la letra, y dice, bueno, ¿y esto qué pasó ahora? Y otra cosa que me pasó fue en un recital en La Diaria, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Estaba en el lugar aquel. San José, Osoriano. Ahí está. Estaba cantando un tango que se llama Aragán, y me vino, que hacía años que lo cantaba además, me vino una laguna, y no tenía ni idea qué es lo que venía de la letra, y quedé en blanco absolutamente. Entonces le dije a los músicos, no, no, paren, paren la canción, vamos a hacer cantar a la gente. ¡Sí, chanta! Y ahí surgió algo que lo seguía haciendo siempre, que es, le pido a la gente que cuando yo digo Aragán, ellos griten Aragán. Pero surgió de esa vez que me olvidé de la letra, y corté la canción para tener como un margen de tiempo para acordarme qué es lo que venía, porque no tenía ni idea. Y ese día esa fe, bárbaro, quedó como súper natural, nadie se dio cuenta, y después le conté a los músicos, se mataban de la risa. ¡Qué bueno! Maya, van a tocar 11 temas inéditos. Sí, señora. ¿Son tuyos? ¿Todos? Hay de todos. ¿Hay de todos? Sí, hay muchas canciones mías, creo que más de la mitad de las canciones son de mi autoría, y después voy a hacer una canción que hicieron Maximiliano y Pablo Porciúncula para que esté integrando este disco nuevo, y van a estar cantando conmigo ellos esa canción. Va a haber una versión de una canción de Zita Rosa, una versión de una canción de Amalia de la Vega, que en realidad la canción no es de ella, pero la interpretaba a ella, y bueno, y una versión de una canción de Alberto Mastra y otra de Gardelli y Lepera. Obviamente, a nuestro estilo, ¿no? ¿Ibas a tener esas guitarras, como las de Amalia de la Vega o las de Zita Rosa? Sí, en realidad integramos ahora a Gonzalo Durán, a El Colo, que tú lo conoces. ¿Cómo no? Este, integrante de la BSG de muchísimos años, compañero de la BSG, arreglador de la Murga, y él va a estar tocando guitarra y guitarrón, y además hizo un par de arreglos para el disco nuevo. Aunque sea la de Gardello, la de Zita Rosa, ¿nos podés decir cuál es? ¿O te lo estás guardando como... Es un secreto muy preciado. No pasa nada. No, no, la verdad, la verdad, no nos ve nadie, la verdad. No es un chiste, boluda. No te creo, Bobo. Bobo, vamos a hacer, sí, qué pena de Alfredo Zita Rosa. Qué linda. Sí, me encanta esa canción. Hace años que la canto, en realidad, pero no en mi proyecto. Yo integré un proyecto que se llama Zamba por Vos, donde hay distintos músicos, está Pinocho Roten, está Dino también en ese proyecto. Ahora se pila que no tocamos, pero fue un proyecto que se movió bastante y estuvo bueno integrarlo. Y ahí cantaba esa canción, qué pena. Y ahora decidí arreglarla con mis músicos e incorporarla. Y de Gardello y Lepera vamos a hacer una versión de Soledad, que es un tango hermosísimo, que tiene una melodía divina y el arreglo, obviamente, va a transitar por ese lado, por rescatar más la parte melódica de la canción. ¿Y cómo se va a llamar el disco? ¿Se sabe o no? Todavía no se sabe. Eso está en proceso. Tengo ahí algunas ideas, pero todavía no tengo... Me cuesta bastante decidir el nombre de los discos, la verdad. Es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya tengo algunas ideas y está bastante encaminado. Pero no se lo voy a decir porque no tiene gracia. ¿Está bastante encaminado? Está bastante encaminado. No, no se llama Está bastante encaminado. Ah, me pareció un buen nombre. Es ser. Está bastante encaminado. Está bastante encaminado. Ahora queda, me muero. Tanta originalidad no vende bien. Hay que ser más... Está fenómeno vende más que está bastante encaminado, por ejemplo. Claro. Hermosos chicos, cosas así. Ando volando. Ando volando. Ah, pensé que ando volando. No, ando volando queda medio feo. Un poco su agarvio de más. Pero sería una verdad en este caso, María Castro. Voy a buscar los pizarrones porque vamos a jugar al tutti y frutti. ¿Andás volando al tutti y frutti? No, soy horrible. ¿Espantosa? Yo también. No te preocupes, María. Dos potencias se saludarán entonces frente a estos pizarrones que estoy yendo a buscar en este preciso momento. Tengo miedo. Y aparte, este es tremendo con las categorías. Me imagino. Es fatal. Venimos por aquí. Yo he llegado a poner una palabra en todas las categorías. Una palabra, por ejemplo. Muy bien. Tienen sus marcadores. Desenfunde su marcador. ¿Y esta es la goma? ¿Eh? ¿Esta es la goma? Esto que está acá. No, la goma es para que no se caiga el marcador. Creo, no sé qué es esa goma. Si me equivoco, ¿qué hago? Tacho, mamá, no. No me venga como a molestar con preguntas raras, María Castro. Yo voy a decir las categorías. Son cinco para que calcules el espacio. Hay que anotar arriba la categoría. Exacto. Es muy desprolija. Puedo hacer cualquier cosa. Sí, sí. Las letras son horribles. En el pizarrón, aparte de la letra uno, es peor que en un papel. No, no, no. Cualquiera. ¿Son cinco? Digo para que calcules cinco columnas. Perfecto. Campo no sabe. Siempre tenemos esa honestidad. En otras cosas somos unos cerdos, pero en estos somos honestos. Y el que va a jugar no sabe las categorías, las arma el otro. ¿Está? Y tienen que ver con el invitado, en general. ¿Pronto? Sí. Mirá, tu rival ya dividió en cinco. Tengo más nervios hoy que en cualquier toque de mi vida. La primera categoría es instrumentos musicales. Vamos. Bien. Vamos a poner insta. Ahí está. La segunda categoría, ya que sos una muchacha muy viajada, ciudades. Perfecto. Muy bien. La tercera categoría sería cantantes. Opa. Pero seguro andás bien vos también en todas estas, Noelia. Vamos a ver. Lo que pasa es que después como que me quedan blancos. ¿Viste lo que te pasó con Aragán? Me pasa lo mismo. Te dejo improvisar algo, inventar algo rapidito. Que grite la gente. Claro. Que grite la gente. La cuarta sería canciones. Títulos, por supuesto, de canciones. Sabés que en un momento pensé primera palabra de una canción y después dije, no, las estoy matando. Mejor título de canciones. Pero era buena, ¿eh? Por último, y esta es la más juguetona, llamémosle de todas, adjetivos para voces. ¿Eh? Claro, por ejemplo. ¿Cómo adjetivos para voces? Por ejemplo, larga es un adjetivo, pero no aplica a una voz. No existe una voz larga. ¿Ronca? Podés usarlo, sí. Aguda. Exacto. Finita. Adjetivos para voces. Es grave. Y pueden ponerse creativas también, ¿eh? Que la idea es divertirnos. Ahí está. Perfecto, amigas. Entonces, Maya. Yo acá vengo a ganar. Sí, me imagino. ¡Oh, no! Al estilo, en esto es muy tradicional, porque se discutió en el equipo, hacemos unos gráficos de letra, dijimos, no, clásico. A, empiezo, vos me parás, y digo la letra, y empiezan, y ahí van a tener 30 segundos. Ok. ¿30 segundos para todo esto? Para lo que llegues. Y tenés que llegar a más que el campo para acá. Es horrible, es horrible. ¿Estás? ¿Quién yo? Estoy en desacuerdo. Yo o la mecánica. Voy a hablar con las autoridades del canal. Perfecto. Podés hacerlo en cuanto termines de perder a esto. Eh, atención. Ay, qué gracia. Empiezo entonces y vos me detenés. Dale. A. Ta. Te. Ya. Con la T. ¿Hay que escribir toda la palabra? Sí, sí, eso sí. Aunque sea rápido y con mala letra, que vos la entiendas, alcanza. Corre el tiempo. Campo va llenando las T y va avanzando por ese lado y le queda el resto de la palabra para más tarde. Ah, yo puedo grabar la que no me sale. Se nos va. Si alguien termina, grita, eh. Por supuesto. Esto es el cuti-flutti. Tiempo, 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 tiempo. Campo, retiren sus silbatenes. Ahí está. Hoy no me fue tan mal. Bueno. Vale un bolazo. Sí, sí. Vale un bolazo porque yo le doy adjetivos para voces, volace. ¿Y yo? Perfecto. Y te cuento. No, te veo bien, pero está. Bien. Empezamos entonces. Instrumentos. Campo. Trompeta. Trombón. Perfecto. Perfecto. Uno a uno. Ciudades Castro. Tacuarembó. Trinidad. Bien. Uruguayismos ambos. Uruguayísimas. Cantantes. Campo. Torieimos. Talía. Talía. Claro que sí. En ahí. Canciones. Castro. No se me ocurrió ninguna. A mí tampoco. ¿En serio? De afuera todo es muy fácil. Enseguida pensé, te quiero de Perales, pero... Te quiero. Te extraño también. Bueno, hay muchos que empiezan con T, pero ninguna. Y por último, adjetivos para voces. Terza. Perfecto. Terza. Reaplica. Yo le tengo miedo a Castro que dijo, hola, ¿sí? ¿Cómo será para que avise? Castro. Tirante. Sí, aplica, aplica, aplica. Sí, vale, vale, vale. Y aparte, dije, pónganse creativos. Gracias, Castro. Quien ahí, ¿eh? Empatamos. Horrible. El programa es mejor porque pusiste tirante. Bueno, otra letra, entonces hay que desempatar. ¿Esto terminó empatado? Perfecto. ¿Me parás vos esta vez, Campo? Prontas las dos. A. Ta. G. G. Va, empezó. Corre los 30 segundos. Cómo me gusta esta versión de Tutti y Frutti. Tachó, Campo, en un estilo rúbrica extraña. Otra, ay, no. Yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Tachó, Campo, en un estilo rúbrica extraña. Tachó, Campo, en un estilo rúbrica extraña. ¿Tú te gritaste vos, no? No, no. Ah, está. Instrumentos. Guitarrón. Ah, guitarrón también. Ay, pero tú le dije por ahí. Porque dije, lo va a poner seguro. ¿Sabés qué pasa? Que como son dos, es lo mismo porque, ¿entendés? Está. No hay un tercero en discordia que la originalidad acá no paga, paga llena. Uno a uno. Ciudades. Gramado. Ginebra. No, pará, pará. ¿Sabés? No voy a dejar que te estafe. Mirá, vení, mirá. De este lado lo que dice abajo de Ciudades. Está, pero se me ocurrió ahora. Está, no, cero. Qué chorra. Vos, tu vieja y tu papá. Claro. Ginebra. Dos a uno, Castro. Cantantes, Campo. Nada. Un tachón precioso. ¿Por qué nada? Gustavo Cerati. No, no va a gocear tampoco, ¿por qué nada? Ahora no te vengas a usar la milita, ¿eh? Gustavo Cerati. Porque Gustavo se ve un montón. Bueno, Gustavo Santa Blas, yo también bueno, pero me anulio. Te están baboseando, Campo. Tres a uno. Bueno, la cuarta. Canciones, Castro. De vuelta. En blanco. Campo. Garganta con arena. Pusiste garganta profunda. Me quiero matar. Puso garganta profunda. Quería poner garganta con arena. Me quiero matar. Aparte, me di cuenta de momento, yo dije... Pero dásela como válida. ¡Qué panadena! Pobre. La otra noticia, dice... Y el tema de la película Garganta profunda no se llama Garganta. Dásela como válida, dice la otra. Ya ganabas. ¿Igual qué pusiste vos en canciones? Nada, nada. Nada. ¿Y adjetivos para voces? Gruesa. ¿Gruesa? ¿Vos? Golada. Bueno, perdiste por escándalo. Engolada, en todo caso. Es una estafadora. Entre garganta profunda y golada. Son todos títulos de porno. Vamos, que nos cierran el programa. No sé qué me pasó. Bien. Saludense, que pelearon bien. Voy a buscar permiso. Voy a buscar a Regalito. Muchas gracias, Regalito. Infantosis. Estamos en el rincón de Infantosis que te regala esto. No sabía que siempre dejamos ganar a los invitados para que se sientan bien. Me enteré. Me enteré. Me enteré nerviosa con esto. Yo he ganado. Cuando me enteré hoy que iba a jugar al Tutti Frutti. Dijiste, ¿para qué me metí en esto, no? Siempre me fue mal. Gracias por levantarme. Bueno, 10 y 11 de agosto en Tractatus. Recuérdenlo. Maya Castro con canciones nuevas. Y aparte van a formar parte de la grabación del disco. Que eso está buenísimo. Vos tenés que decir lo más importante. Entradas en hábitat. No estoy mandatado ni nada. No me dijo nada Maya al respecto. Está contratado. Y con terrible banda. Suenan del carajo. Maya, besos. Gracias. Los esperamos, chiquilines. Dale. Lo mejor para vos. Millones de gracias. Nos vamos al móvil. Pasó Maya Castro. Por después vemos.